Me llamo la abuela y la hago sufrir... Nah, es broma. Nah, a ver, que serán dos colegas o lo que sea y pues... Pues la abuela no lo hace caso. ¡Abuela! ¿Qué ha dicho al principio del todo? ¿Me quieres hablar? No, 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 perdona, eh, perdona. Eso es muy pesado, dice la abuela. Perdona, eh, tío, perdona. Perdona, eh. Ah, pero ¿sois amigos o algo vosotros dos? Intentaré que no me descubra. Ah, vale, vale, pues yo pensaba que sí. Vale, vale. Déjame amigo, ¿vale? ¡Una cara, eh! ¿Pero él lo sabe? ¿Qué tal por aquí? Me dice, no la conozco de nada. Me dice, es mi marido. Digo, pero ella lo sabe. Ah, vale, vale, entiendo. Bueno, vamos a ver cómo son. ¿Eso también lo sabe? ¡Epa! ¡Qué susto, me has pegado! ¿Cómo empezamos? ¡Eso digo yo! ¡Ay, ni vagabunda! ¡Por la cara! ¿Qué ha dicho? ¡Hola! ¡Oh, tienes micro que ven! Al fin, es que nadie usa el micro aquí en este juego. Voy a hacer el micro aquí en este juego. ¡Sí! ¡No! ¡Ah! 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 no vamos a hacer mucho hemos matado a uno hoy salen y esto 140 y 115 para ver si ellos hacen algo y tal para que podremos ir nosotras abrir los techos y eso pero Estoy viendo que voy a matar Si abro arriba Tienes uno del ping, ¿vale? Bueno, aquí Uno del ping, ¿vale? Esto es muy tocado Se mata Se lo han venido Bueno Ahí no está bien de aquí Que en tu huevo, ¿eh? ¿Es una persona? Ah, sí Buen call-out ¿Dónde está? Mira Ya, ya Está aquí, ¿no? ¡Ya, ya! ¡Muévete la cabeza! Ahora planta Y mis amigos van a proteger Ok, sí, capro de mí Madre mía, pobrecito Piñote Que le mate el compi, ¿vale? No pico, ¿qué? Está aquí ¿Quién es? Batitao Dejate que lo mataran A ver Es relativo ¿Vale? O sea A que no le decís lo mismo Al reportero Documentalista Que está viendo Como la cebra Es comida por el león Dejate que lo mataran A ver La vida natural Yo le he dicho a gente A ver Es que Si me pongo a matar Matar, matar Lo que vamos a hacer Es que arreglar todo esto Y al final No van a hacer absolutamente nada Y yo no quiero hacer eso ¿Vale? Hemos matado al primero The Spankill El segundo Pues porque he dicho Hostia Pues a matar a otro Pues ya le voy a dejar Para el pobre, ¿sabes? Voy a ir con Un montaña No montaña Si no Hostia Es que puedo hacer Para no influir Es que sé que me pasa gente Que como digo Vale, no mato Con montaña Me lo cojo y no mato ¿Qué es lo que ocurre? Que voy metiendo presión Y voy matando Los que están todos detrás mí Entonces como que Vale, no influyes Pero es como Imagínate Dios con el ser humano Están todos ahí pegando Y de repente Dios Suelta así unas lanzas Unas metralletas En plan Él no mata Pero, ¿sabes? Da la ayudita Pero sí Tenemos aquí a la abuela Y la loba Están los dos enfadados Los dos enfadados Parece ser la abuela ¿Vale? Con la loba Un simpático La verdad Súper agradable Sujetos Te va a faltar Llamar a los animales Tú, las similitudes Nada Las similitudes Vamos Como las bromas De la hijo Están arriba tú Vamos Vale, vamos a ver Qué encontramos por aquí Que tenemos por aquí Valkyria Guamaya Una cabera Un lesión ¿Qué tienes? Ah, lesión Vale Falta uno ¿Qué es? ¿Quién es el que queda? Falta uno No sé Bueno, vamos a ver Qué es lo que hace Pero esto me gustaría Claro, a ver Me gustaría Qué es a la oso Le gusta mucho hacer Spawnquiler a los otros Vamos a tener que tenerle la gana ¿Tenéis micro los dos? Sí Vale, vale ¿Y qué hago aquí arriba? Oh my god Es una gana Es una gana Yo creo que Oh my god Yo creo Oh my god Una chica Suena normal Casi de igual Me ha sonado igual Tío Karma Karma Vamos Vamos a poner el cielo Oh my god Una chica Todo normal Ahí, porquita Bueno, pues Anurton a pillar Vale, sí Yo creo que Gente lo ha dicho En plan meme O sea, se ha notado El tono irónico De cómo lo ha dicho En plan Oh my god Esa girl Se ha notado muy Muy irónico Muy meme No ha sido en plan sorpresa Si no ha sido más bien En plan De Mardus Cuida amigo Oh my god Hola, buenas tardes Uno en ping Cabina a la derecha Vete conmigo Dispara, dispara Dispara a la pared Dispara a la pared Dispara a la pared Eh, red stairs Red stairs Down, red stairs Down Behind you Yes Monty In the stairs Behind you Eh, stairs? Ok Yes, yes Left, left This, this is the stairs? They will coming up Yes, yes Ok You feel it? Shoot, shoot, shoot Wow, thank you, man Bro What the fuck Thank you You can save us if you can Shoot, shoot, shoot Gracias por decirme Te he disparado Gracias, menos mal que me he hecho Hay que ir por ahí, vale? You can save us if you can En camino Voy Bueno No va a tiempo Ah, sí que Tengo que coger el sedax No va a tiempo Madre mía No va a tiempo Joder, ¿cómo coño se ha martingado aquí? ¿Por qué no me ha sacado el leto, gente? No, 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 no No me ha coño Se me ha tirado por la ventana, tío Y mira que te ha pulsado No me ha dejado hacer el rap Shoot, shoot Shoot, shoot Claro, digo, me voy Digo, he visto el tiempo Digo, 15 segundos No, amigos, no A ver, tampoco me voy a meter Y ha matado al mundo con montaña Vale, ya estamos en Ah, todavía se ataque Joder, que castaña, ¿no? Vale, van a estar así Dice que sí Que posiblemente Que estén en cocina Que van a estar en cocina Otra vez Dice Y digo, quizás No descarto, la verdad No descarto Que se la hay, ¿no, eh? En plan, fíjate ¿Qué coño ha pasado con la cabera, tío? La cabera Has volado Se ha volatilizado, tú Sí, pues yo te digo Menos mal que me he hecho Que disparara Yo iba a haber tirado el escudo Digo Digo, toma La cartera Pero sí ¿Qué nivel es el muchacho Que habla? Es el Klein, ¿verdad? O el Vagabond ¿Cuál es el que habla de los dos? Shoot, shoot Pero a ver Te voy a decir una gran cosa Para que el muchacho Tenga que decir O está acostumbrado a decirle a la gente El tema de disparar Es porque ya habrá visto aquí Ya lo Lo inimaginable, ¿eh? De que te voy a decirle a la gente Lo que tiene que hacer Ya es como Joder Mira, sí, la cocina Eso, pues Están acostumbrados a que la gente No se quede bloqueada O sea, que eso también pasa Shoot, shoot Vagamund Ha sido Ah, ¿vagamund? Yo es que le digo Ah, es que se llama Vagabond Vale, le digo como Vagabundo Es muy de rollo Veniros conmigo por cocina ¿Vale? Hemos entrado todos, si crees Me voy descubriendo en plan penícula ¿Vale? En plan penícula ¿Qué peniculón? En penículo Se ha matado Vagabundo A tope Ahí lo lleva Por lo menos Es el problema Puede entrar más No, no Entra, coño Échete para atacar Cuidado, cuidado Loba Échete para atacar Que te hacen wallbang ¿Vale? Ojita ahora Han interrocao Ojita arriba Que se den por la ventana Bueno, a ver Esperad un poco más de acción Ah, mira Si tenemos uno aquí ¿Vale? En el ping Llega Red ping Yellow ping Ping 1 Migo, mete la gordo Ping 1 Llega 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 Monty, Monty Behind you De ahí no Estoy junto muchísimo Te digo Me tengo que comerles un poco de terreno Hay más trampas Que me coma Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Uno en la ventana ¿Vale? ¿Uno en la ventana? Toma, Zambon Va ¿Loba dónde está? La Loba está tan querida Me tengo que quitar aquí Madre mía, Loba Tengo huevos gordos No se ve que había dos No pasa nada, Loba Mantra también a mí el pánico Tío, la cochina El momento que he visto Digo, madre mía Digo, me tengo que ir de aquí Cuando de repente veo Digo, madre mía Si esto parece un Ha visto que el Grim Iba a decir de nuevo El, el, el Shut, shut Pero nada, tiempo Se ha hecho ¿Qué hago? ¿Qué le digo a este ser celestial? Vale, vamos arriba del todo Vamos a coger un Rook Shut, shut, shut No, a ver No me ha dicho nada Pero porque se ha confundido Se ha trabado Se ha visto sobrepasar Por la situación En plan Cuánta gente aquí No esperaba que viniese en dos La verdad Pero como no hace ruido Lo único que hacía ruido Era el Kai El Kai Yo pensando Digo, me ha visto Uh, pero de qué Esto Se pone interesante El anime Se pone interesante el anime Sí, es la de antes No te acuerdas Me conoces Buff Pasa que va lenta, eh Es como One Piece, gente Hasta el capítulo 80 No empieza a pasar nada Por ahí va Vamos a abrir aquí Antes de que tal Toma, zamos Va La abuela es la chica No La abuela es el muchacho Y la loba es la muchacha Eh, eh, eh Aquí pasaba Perdona A ver, ponte a cuatro Para ver si me suenas Buff Esto ya pasó a otro nivel Eh, gente Interesante ¿Han cerrado alguno? Estamos todos atentos al chat Ahora sí Ah, vale, vale Ahora sí le suena Vale Vale, vamos a ganar nosotros Por aquella posición Hacemos un poquito Todo Tiki, tiki, tiki Me corre, vení Opa Azapopa Tiki, 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 titi, titi, titi Hola, va Tarde ¿Se ha tirado alguien? Esto es una cosa blanca Va a caerse, ¿no? Va una carga de cuchillas Va una carga de cuchillas Hemos puesto algo aquí Nada, ¿verdad? Hemos puesto algo aquí Incluso No hemos puesto nada, tío ¿Qué viene? Cuida arriba, abuela A ver si te va a dar Justo No te damos Me llamaban ¿Qué soy? Como lo supiste Lmenacen No, no pongas perro No pon de La gente Mira Tiene Por encima Tiene Ah, se ha pasado, tío. Está en Jure, me parece. ¿Está viva? Vamos a verlo, tío. Valkyrie, ¿puedes dejarme la cámara, por favor? Sí, le he dicho que sí le pese a la cámara. Dice que lo deje en la cámara. Pues sí, puede. Sí, está en Jure. Ahí, pero eso ha tardado mucho en atravesar, tío. Corre, corre, corre. ¿En el medio? Claro, ahí, pero eso tarda muchísimo en atravesar, gente. Pero un montón, ¿eh? A ver, aquí estamos haciendo un poquito más porque íbamos unos dos y íbamos a perder y tal. Digo, venga, va. Vale, vamos a hacer aquí, aunque sea honesto. Vale, ¿y quién es la cocina? Nostradamus, me llamaban, gente. Digo, te cuido que te ponen desde arriba. Pumba. Se ha tratado un segundo, ha sido. Dios. Kitchen maybe. No. Kitchen maybe, digan. Otro no nos tardamos, ¿eh? Pero tú, antes el jancita este me habla en español o ha dicho hola, ¿sabes? Pero no sé si lo ha dicho en plan por lo que sea, ¿sabes? Queriendolo o no. Pero tú, ese aparece allí que he dicho antes que cuesta mucho atravesar. No debería ponerla así, tío. O sea, es que es muy dura. O sea, tarda de por sí mucho, ¿eh? Pero de ambos lados. O sea, tarda un montón en romperse, atravesar un montón, montón. Debería ser más igual el baneable, tío. Iba a disparar, pero digo, ¿no? Que se me cruza. Pero, madre mía, ¿nos parece suficiente con...? ¿Sabes qué es lo peor, gente? Que si salta por el escudo, seguramente no se la coma. Porque salte por encima. Pero bueno, igual si lo he puesto ahí arriba, pues de que sí. Nada. Ahora, ahora sí. Ahora sí, por si acaso. Esa es. Mejor prevenir que cuida. Sí, sí. De hecho... Ay, mis chalecos, perdón. Joder, he visto cepos mal y luego ese, no me jodas. ¡Salequitos! ¡Salequitos! ¡Armor guys! ¡Salequitos! ¡Salequitos! Va a pegar una explosión eso, gente. Va a pegar... ¡Pum! ¡Oh, aquí! ¡Hola, hola! ¡Ay! ¡Buscarme! ¡Vas a morir! Tres... Dos... Uno... Buena. Eh, han abierto atrás. Han abierto aquí la trampilla de arriba. Vale, vale. ¡Hostia! ¡Oh, mierda! ¡Caraño! ¡Voy a ti! ¡Ve! ¡Ve, ve, ve! ¡No me muero! ¡Corre! ¡Muere, mene! ¡Muere, mene! ¡Muere, mene! ¡Sorry, hombre! No quería matar a este, tío. Quiero directamente disparar para que no se mire para acá, tío. No sé quién es ese, tío. Últimamente, os lo juro, no quería disparar, ¿eh? Estaba disparando... O sea, no quería matar, perdón. Estaba disparando... Para que el tío viniese y... Mira, madre mía, todo el charraquero. Y luego, claro, ha puseado. Digo, ¿en qué momento? Digo, ¿por qué cojones ha puseado? ¿Sabes por qué ha puseado el capitão? Yo creo que porque ha visto la sangre, ha visto al tío herido. Y se ha venido para acá. ¿Qué? ¿Qué? ¿Se han rendido? Ah, lo han matado. Uh, nice. Uh, qué buena, tío. Qué buen flick. Vienes del counter, ¿verdad? No me hagas caso. Ah, vale, vale. Pero lo tienes instalado, ¿verdad? Se nota. Estoy de paneo, gente. Estoy de pana. Estoy de panita. Vamos a ver que yo tengo el ruido. Es que, joder, para... Para dos chavales que me encuentro españoles y que tienen micro... Joder, estoy aburrido, ¿sabes? Nada más que escucho a Kiris, tío. Necesito conversación, coño. Necesito amigos, joder. Ahí. Creo que se desangró antes. No lo sé, no lo sé. No lo sé. Es cierto, puede que se desangrara. Pero yo creo que fue por el que disparó, ¿no? El otro. No lo sé. ¿Dónde vamos? Vale, vamos... Ah, coño, lo ponemos. A chimenea. A trenes. Vale. No tengo amigos, gente. Solo tengo a Kiris aquí. Le hago una lago. Digo, vienes del counter, ¿verdad? Y dice... No, pero lo tengo, digo. Pero lo tienes instalado. Se nota. Vamos a abrir la rotación antes de que las cierren. Y le mismo abro hasta la otra, pero no. Voy a cerrar todo esto, ¿eh? Todo. Tienes que matarlo. ¡Es una locura! Vamos a cerrar aquí para que no hagan... Pixel siempre se me mira el Ruge, gente. No estoy atento, tío. Vamos, guys. Chalequitos. ¿Y eso? ¿Han pegado? Sí. ¡Qué susto más pegado, tío! ¡Qué susto más pegado, tío! ¿Dera? ¡Madre mía, abuelo! Se me ha caído, ¿eh? Se me ha caído el techo, tío. Es que ni lo he escuchado, por cierto. Por eso. ¿Te lo ha matado? No, lo ha matado. ¿Sabe qué es lo peor? Eso se iba a decir. Va a poner otro. Vale, voy a poner un trapillo. Que lo peor es que el compañero podría haber salvado, ¿sabes? Otra vez. ¿Veis si va encima, eh? ¿Cuánto tiene? ¡Otra vez! ¡Hostia! Madre mía, ¿dónde ha venido ese? ¿Qué cojones? ¡Madre mía! Eh, ¿hola? ¿Esto qué es, coño? Madre mía, tú lo que se me ha venido encima. Ahí no. Ahí no me quiero, ¿vale? No me quiero. Me cago, tío. Esto parecía la guerra, coño. Que me incógnito estaba todo el mundo. Mientras tanto, destino en todo el mundo, ¿eh? Dale ahí. ¡Acaba con ese perro! ¡Acaba con él! Vete corriendo, vete corriendo. Le pegas por la espalda con el cuchillo. Que sí, que sí. Olvídate, olvídate. O vete también, también. ¡Vaya! Me ha liado tu mente. Es que a ver, iba a decirle... Esa es. Iba a decirle, digo... Cuidado que hay gente en punto, pero... ¡Oh! Buena. Agua al ban, agua al ban. La he tirado, ¿eh? Vamos a ver si he cambiado la por el pobre. ¿Es un pin? ¿Una un pin? ¿Halt in un pin, ok? Vamos a ver. Qué pena, tío. No, no. O sea, me he comido todo, tú. Todo. O sea, primero, huyendo del fuce. Me han pegado en todo zico, tú. O sea, le han tirado justo en un sitio y he visto como todo es el protagonismo y el último justamente iba para el 2 contra el 2. Me cago en 10. Y es el que me ha quitado un montonazo de vida. Luego, me como una candela. Que no sé dónde me la he comido, la verdad. No voy a engañaros. Me como el lío. Esa es. Díselo, díselo. A ver, lo entiendas. Montaña de ahí. Dice montaña de esas. Vale. Vamos, vamos. 3-3. ¿Qué coño me cojo? Ah, pues sí que era español, sí. Vamos a montar... Lo he hecho. ¿Quién es bronca? La montamos. ¿Me estás llamando tóxico? ¿Quién es chisme? Lo buscamos, ¿vale? ¿Me estás llamando tóxico? Soy como la gente de Twitter, que no tiene comprensión electoral. O sea, lee algo y entiende lo que dé la gana, ¿sabes? ¿Cómo? ¿Cómo? Si estás fuera, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Me estás echando? A ver, el lobo está un poco irascible. No me voy a engañarte. A ver, el lobo está un poco irascible. Y das asco, montaña. Joder, hubieras ido a por él. No me jodas. El montaña literalmente no ha hecho nada. Se ha quedado quieto. Si montaña tenía más miedo que tú. Estaba cual perrillo. Acojonar el montaña. En plan de... Hostia, es que estoy solo. Y mi equipo está todo en punto. ¿Y yo qué hago aquí? ¡Chacitos! Eh, eh, no me mates. ¡Upa! ¡Venga! Yo no he hecho nada. Nadie viene a ayudar. ¿Y cómo sé que esto va? Ah, pues no, no, no. Ah, no, no, no. No, igual... Ah, era de montaña. Joder, pues la verdad es que no. No ha hecho nada. Justamente lo estaba diciendo. Eh, rapazos, sí. Jugaré muchos juegos a muy cortito plazo. De hecho, quiero jugar... Quiero jugar a varios, la verdad. Quiero jugar a varios. ¿Hemos reforzado? Hemos reforzado. ¿Dónde están? ¿Están por aquí? Perfecto. ¡Hala ahí! ¡Hala ahí! Que le damos, le damos un poquito, le damos. Vale, otra vez que la trapilla no la reforzamos. Pues nos van a pegar por todos lados, gente. ¡Madre mía! Voy a venir aquí otra vez. Otro texto. Van a entrar para el freezer, ¿vale? Desde ahí los vas a ver, ¿vale, abuela? Desde ahí vas a ver cómo llegan. Va, la vibra afuera. Me doy la pata y te deseamos marrano. Buena. Oh, hacke seguro. Me cago, gundi. Mira cómo huele el chisme ese. Me cago, gundi. ¿Cómo tiembla tú? Déjate de temblar, perro. Me cago, gundi. A ver, son muy guarros, gente, digo. No le he abierto. Me he abierto techo, pero no ha sido aquí. ¿Cómo va? Ahora sí que me ha estado abriendo el techo. Vale, hay que ir a comer ese punto. ¡Para cool! Cane abierto, vale. Necesito saber que hay que ir a comer. Ah, vale, que me sigue disparando. No da, tú. Joder, ¿por qué no piensas que son cobres de verdad? Digo, vale, me ha disparado, me he quitado. Va a dejar de tal. No, va a seguir disparando el mameluco. Vale, tres cuadras. ¡Siguiente! Remontamos esto. Están dentro, ¿eh? En freezer. No, vas a entrar a tu derecha. Izquierda, izquierda. No, vas a entrar a tu izquierda, ¿vale? Madre mía, mira cómo ha dejado el fútbol de todo esto, tú. Joder. Digo, no... Sabes, lo normal ni coñas hacer eso. Lo normal es le pegas un golpe y apuntas. Lo que no puedes hacer, literalmente... El de quitarlo, ¿sabes por qué? Porque se escucha muchísimo. Vale, decidimos. Ah, pues estupendo. Prioridades. Luego ha salido a cenar. ¿Qué nivel? 140. Y además en ronda... Sí, en ronda... Decisiva. Son 3-4. Ah, nada, que ha salido a cenar. Digo, prioridades. Tenía hambre. Digo, ya veo, ya. A ver, de esto no voy a decir nada porque, bueno, si son amigos y tal, pues... Hay confianza entre ellos. Yo no voy a decir nada. Pero sí, sí, sí. Prioridades. Madre mía. O sea, mira, la verdad es que este capítulo me gusta porque es como... Me he empezado muy guay, muy chido, muy no sé qué. Y luego, en plan, la gente le suda la polla, juego. Me he matado en esta, me suda la polla. Nada, oye, que uno se ha ido a cenar. Vale, vale, no hay problema, hombre. Lo que sea. De hecho, sí, efectivamente. Está allí afectado como un perro. Vale, 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 vale. Se pusieron... Tactic. Vale. Vale, a ver qué hacemos. Podríamos entrar... De hecho, podemos entrar por traseras y pecar un ruseito. Me gustaría, aunque sea... Ganar esta ronda. Pero también tengo una cosa. Me es que me da un poco de pena por estos... ¿Sabes? Por este y por este que vamos a utilizar. Pero bueno. Bueno, vamos a ver qué tal. 3-4. Se puso tensa. Intentaré jugar bien. ¿Cómo? Ah, vale, vale. Creo que va a matarla, ¿no? ¿Me ha dicho? No sé qué ha dicho. Mira, lo va a matarla. Sí, sí, sí. Claro, es que como se va a quedar feca para que no la echen de la partida. Para que no echen de la partida se va a matarla. Vale, pero no va a pedir a la guía de un individuo. ¡Aro! ¡Aro que sí, máquina! ¡Claro que sí! Vamos a ir ayudando. Venga, va. ¿Se va a marcarlo? No va a decir que no lo justo. Saca el C4. Venga, vamos a ir tanto para allá. ¡Matorate en toro! ¡Toro, tu, tu! Madre mía, pero no estás todo controlado aquí, tú. ¡Hostia, la cabeza, tú! ¡Me cago un día! ¡Me cago un día, tú! ¡Hola! ¡Buenas tardes, compañero! No, las cascas, ¿no? No, las cascas, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Tengo 18 vidas. Y sí. Puta vida. Lo sabía, sé que estaba cruzando, tío. Bueno, lo voy a hacer mucho. Es que mirad la vida y me quedaba 10 vidas. Creo que me quitaba 6, ¿verdad? El bicho este. O me quita... No sé cuándo me quita. Me tiene en la cabeza y me pega por todos lados. Me encuentro, compañeros. Confío en vosotros. ¡Vamos! Por Españita. Uno fuera. Buena esa, eh. Muy buena. ¡Vamos, compañero! ¡Se remonta! Repa pum, pum, pum. Caras pum, pum, pum. El hancito no me hagas hablar por el chat de equipo, tú. O sea, por el chat de público. Volverá ahora la loba. Lo descubriremos en el siguiente capítulo. Yo creo que no, eh. Lo digo desde aquí. No, no, no. Arriba, arriba. ¡Vamos, polla! Go up, guys. Arriba, porque como venga Fuzzy nos va a partir el ojete. Le digo, eh... Ahí está. Se merece enganarla. Es que el tema de merecer hoy en día, pues es un poco XD, ¿no? X-Dubi. Loba está feca nuevamente. La madre que la parió. Claro, y ya no puede matarla. Claro, la mato yo. ¿Va a volver? No, todavía no ha vuelto. Vale, vale. ¿Qué hago? La mato yo si veo que no vuelve. Para que no le metan en la sanción. Sí, mátala. Sí, no. O sea, todavía hace nada hace, ¿no? Así que no, todavía le pongo. Vale, vale, vale. Que se ha ido y le sudo la polla. En plan... Nada, que se ha ido a cenar. Digo, no, igual cena rápido. Yo lo he dicho para hecho. Digo, igual cena rápido y ven y tal, o... La mato en cuanto acabe la fase de preparación, ¿vale? La ciudad de Torhigo, vaya. No, no, debe estar estupenda la cena, la verdad. Hacemos que gane sin estar. Mira, se ha quedado en esta cámara. ¡Hola! ¡Epa! ¡Ah, me lo ha enseñado, si me gusta! ¿No salió todo el cristal? Sí. ¡Apacao! ¿Por qué anda que tarda mucho en irse, tú? ¡Vaya vendida! Me va a ir replayando, ¿no? ¡Caitox! Al menos que mi compi... O sea, espera que mi compi me cubra, blancas. ¡Hola! Ya ha caído. ¿Quién ha caído? ¡Madre mía, la abuela otra vez, tú! Tío, tío, tío. Si podés venir, pues... Está complicado, ¿eh? ¿Tienes otra vez abierta? No, no. No. No, me he complicado, tío. Ah, poli. No, me estás reviviendo ya. Máquina, tío. Máquina, la querida, tú. Ahí me detrás, tú. Que pensaba que el puto de lo río. Me tenía droneado, me tenía escaneado. No, eh, perro. Me he tomado por culo, hombre. Pensadilla. Good job. Jancita. Jancita el pobre... Pues sí, la verdad es que es GG. Porque es el que va 1-6. Es el español que... Que solo hace decir... Buenas, chicos. Buenas partidas, eh. Let's go. Qué grande. Pero entonces, si alguien conoce a... A la abuela o la loba, en plan, por aquí. Que diga que va a salir en uno de los capítulos, ¿vale? Es grande, la loba. Sí, la loba ha ganado sin... Well, please, give me a beer. Yeah, MVP. Yeah, nice. Nice. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!